Y ahora un mensaje de tus amigos de Rodeo Dental. Buenas tardes, mi nombre es el Dr. Javier Ortiz de Rodeo Dental Orthodontics. Hoy estamos creando fundamentos para una sonrisa saludable. Lo primero que vamos a hablar hoy es de los dientes de bebé. Los dientes de bebé empiezan a salir cuando su niño tiene alrededor de un año de edad. En este momento es que introducimos el cepillo de dientes a la higiene oral de su hijo. El cepillo de dientes se tiene que usar alrededor de dos veces al día, por la mañana y por la tarde, y se tiene que hacer con cerdas suaves para que no le lastimen la encía a sus niños. Rodeo Dental, Brownsville, San Benito y Far. Gracias por ver el video.